Te voy a hacer una maca pa' que duermas tu mujer Y la guindo de una viga donde le agarre guerren Te voy a hacer una maca pa' que duermas tu mujer Y la guindo de una viga donde le agarre guerren Dile, hace rico rico, hace rico raro Dile, hace rico rico, hace rico raro Pa' los ricos también traigo Pero le sale muy caro porque trae madeja de oro Dile, hace rico raro Dile, hace rico rico Dile, hace rico raro Dile, hace rico rico Dile, hace rico raro Dile, hace rico rico Dile, hace rico raro ¡Vaya! 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 ¡Vaya!